hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos espero que la esté pasando muy bien hoy les voy a hablar de este robot que se llama Jogger Jogger Mero no sé cómo se llame realmente mis impresiones si es muy es muy divertido utilizarlo si te gusta esto del sniper tiene habilidad de modo sniper te levantas en las cuatro patas y activas un escudo aegis que es la diferencia de los otros robots y progaña es que con el escudo activos y con el modo sniper activado te puedes mover tiene buena movilidad si tiene buena movilidad me parece que se mueve muy bien llegas a cualquier punto en una velocidad decente entonces en eso está súper bien no me quejo a pesar de que en el piloto legendario le aumenta la velocidad también hay que tener eso allí en cuenta su arma incorporada cuando activa el modo sniper es de 1100 metros sirve o no sirve de verdad que hace un daño decente no es que hace demasiado daño si hace un daño decente también tengo ojo con eso tengo en el piloto de la agenda que utilice tengo bastante aumento de daño de las armas entonces pues cuando vean las las batallas pues tienen que tener eso en cuenta utilice habilidades de aumento de daño en el arma mis impresiones pues me salió mucho de city me salió mucho power plants y mapas pequeños entonces este robot es casi que inservible en esos mapas porque te te emboscan muy rápido si te caen encima así que no funciona yo personalmente no lo subí de nivel quizás de que un mes o algo si por el estilo venga pexonic y saque un piloto legendario que lo vuelva super saiyajin entonces quizás se vuelva super atractivo pues si le colocas quizás el módulo de saltar esas pendejadas pues quizás te funcione te diviertas pero a mi parecer no funciona para nada no es mi estilo de juego si jugué 12 batallas no jugué las 15 batallas de siempre porque casi todas las perdí entonces no me parecía nada divertido perder no tiene sentido a mi parecer en contra de los titanes en contra de los titanes prácticamente medio pellizcas a la huming medio pellizcas al kit entonces no le haces mucho daño no no es que sea buena opción en contra de los titanes si en la huming se te acerca y está maximizado te viola si te baja rapidísimo el escudo a ejes y te destruye en cuestión de segundos así que en contra de los titanes no sirve quizás por allí vean alguna que otra detalla en otro canal si eso es lo que yo llamo un polvazo si algo que de suerte quizás le salga y maté un titán pero en sí no le haces mucho daño así que no funciona yo más de una vez tuve que prácticamente desechar al robot para sacar algo mejor y tratar de ganar la partida entonces si te gusta ese estilo de juego de ser sniper pues te lo recomiendo las armas las armas son de 800 metros hacen un daño decente traspasan la habilidad del lich si le colocas un módulo activo como el rompe escudo le puedes hacer daño al ares al hades al bulwark al ferris y o sea me pareció que ese fue el mejor módulo que le pude colocar ya que es un sniper y necesitas hacer daño a todo lo que se mueva así quizás si le fuese colocado la marca la muerte algo así fuese hecho un poco más de daño pero quería hacerle daño a todo lo que se moviera entonces estas armas hacen un daño pues decente un daño decente 8 segundos pues recarga rápido pero no es lo mío el piloto que le coloque como le estaba mencionando tiene 5 por ciento más de daño acá y aquí dice que aumenta los daños de arma de jagger cuando su habilidad está activa cuando estoy en modo sniper aumenta los daños de arma de jagger fíjense todo el daño que tengo aumentado sí entonces prácticamente y hizo un buen un buen desempeño en materia de daño porque le tenía casi que todas las habilidades de hacer daño activadas entonces por eso le digo no es que sea súper súper letal para hacer un sniper molesta si molesta le haces daño a los robots más que todo a los normales pero a los titanes le haces un pellizco nada más el de gong que utilice fue este si ya no utilicé el nebula ni nada quería darle un poco de variedad este dron le equipe esta arma de 500 metros si la van a ver en acción cuando había uno que otro que se me acercaba entonces medio funcionó pues le coloqué esto de de defensa mitigator todavía no sé si alguien sabe cómo funciona esta vaina me lo pueden dejar en los comentarios yo no sé si es que le hace daño a los titanes pero yo no veo que funcione mucho entonces ya no voy a desechar esa idea porque no me gusta mucho que digamos y los otros los otros microchips que tenía fíjense añade un efecto de daño en el tiempo en el arma del dron si me fijé más o menos que eso funcionaba de vez en cuando ustedes van a ver que le disparaba a alguien y de repente quedaba vivo y lo mataba porque el león estaba disparando entonces pues me imagino que eso funcionó y fíjense le coloqué dos veces el mismo microchip para ver si funcionaba pero en materia de opinión mía este robot no me gustó mucho a mí si vamos a ver los gameplays ustedes me dicen qué tal lo ven bueno gente vamos a ver cómo funciona este ya ver si en aquí con los vídeos antes le queda mostrar esto si esto me aviso alguien del clan y de verdad yo pienso que la gente que está haciendo cuentas y cuentas yo las bloqueo siempre fíjense roxy gel se ve que es un nombre súper súper fake si ahora dicen cállate pues es que los escuadres youtubers no los apuñalaste por la espalda yo no sé de verdad yo a johnny game es el único que le hablo actualmente y no sé de verdad es este cuento hasta dónde lo van a llegar que yo soy el malo que no sé qué que me hablar de verdad que lo único que por allí hice recientemente que quizás no lo tomaba mal fue que un youtube por allí como que hizo trampa dando los premios del hog y yo dije bueno que eso estaba mal que no debían de darle los premios a los amigos del del clan si fue lo único que hice recientemente así como para decir que los traicioné o no sé que que pendejadas inventa esta gente si no sé de verdad quiénes están detrás de esta paja de hacer cuentas y dejar comentarios así en mi canal si pero bueno dejarles les advierto que si ven esto no no le cuesten atención disfruten de mis vídeos si no les gustan mis vídeos no los vean si no les gustan las cosas en mercados pues no los vean si no sea no es obligación tener que ver las cosas gente aquí utilice el jogger van a ver el vídeo súper aumentar la velocidad para hablar rápidamente si tiene buena velocidad si tiene buena velocidad a pesar de que aquí está súper aumentada la velocidad del vídeo ahorita al final vemos un gameplay normal pero fíjense no es que haga mucho daño el robot la las armas no es que sean súper op el arma incorporada hace un daño decente cuál es el detalle de este robot en sí que me parece que no es funcional que es que te obliga a tener que tener un estilo de juego de estar campeando y si el equipo enemigo es demasiado agresivo y se va hacia adelante pues prácticamente vas a perder la batalla así en esta batalla íbamos súper ganando pero yo como no di apoyo me queda atrás medio campeando pues mi equipo al final se vio doblegado por el equipo enemigo y pues perdimos pero bueno yo quería testear a robar lo máximo que podía acá y tratando de campear lo máximo si o sea ese fue mi objetivo en esta batalla quizás más de una vez ustedes me vean haciendo este tipo de 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 boba así de no hacer más nada sino quedarme con un huevo toda la partida es porque simplemente estoy testeando si esta cuenta la tengo es para testear si no es para hacer el más el mejor jugador del mundo ni nada por el estilo sino simplemente para testear y que ustedes digan verga si o sea el 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 pincelado aunque sea testeo el robo en esta oportunidad 12 veces para ver si funcionaba no me gustó quedarme aquí atrás como con un bolsa tratando de matar a la gente desprevenida no no es lo mío por ahí fíjense que el escudo funciona bastante bien la gente me me defendió pues me sorprendí que me defendió bastante pero bueno no es lo mío no es mi estilo de juegos vamos a ver otro otro gameplay aquí corto super rápido el problema de hoy es que me salieron super mapas cortos no sé por qué nunca me salía llamantado entonces no puedes testear los super super con mapas largos quizás ustedes vean otro vídeo de otra persona diciendo que el robo funciona pues si te salen llamantado si te sale un equipo muy bueno si que te defienda que vayas adelante etcétera si vas a poder disfrutar este robot pero si es como yo que te gusta apoyo y por balizas y etcétera y te estresa quedarte aquí atrás pues obviamente que no vas a disfrutar este robot porque no es lo tuyo si pues fíjense que aquí ya está todo el mundo encima de la baliza y mi equipo estaba y tratando después luchar acá pero no es lo mío si fíjense quedarme atrás con como un bobo no no le veo sentido este estilo de este estilo de juego si y a más de uno mate pues yo creo que tenía unos robots a bajo nivel si así como este este ares tenía robot a bajo nivel y pues le metí un pepinazo y le bajaba bastante la vida pero lo normal es que no pasaba eso si el daño era así como este fíjense a ese lech le hice medio daño si un daño pues normal no lo veo tan 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 eficiente tan op tan tan roto en ese aspecto en las armas y entonces vamos a ver aquí otro otro gameplay fue otro mapa corto como les estaba diciendo entonces fíjense aquí es claro ejemplo el equipo estaba súper súper agresivo venía súper hacia hacia adelante yo traté de montarme acá pero ya luego me di cuenta que estaban todos en este lado izquierdo y dije coño vamos a perder me di cuenta de este clan pr y me imagino tengo la idea que es bastante op ese clan sí entonces y bueno creo que éste mantenía como que dos o tres hogs en la partida entonces pues prácticamente es un estilo de juego aburridísimo si pixony saca un piloto legendario que le dé poderes de super saiyajin kayoken una daina loca a este robot si se va a volver interesante pero por el momento es un robot normal sirve para cambiar quizás un vejimos con armas de camper funcione mejor que éste sí entonces todo depende de los estilos y de los gustos pero en lo personal no no es lo mío y no lo no le subiría de nivel no lo recomendaría estas armas tampoco las recomiendo por el momento tengo que estesear las sotias que son las las medianas y las de y las livianas a ver qué tal funciona fíjense aquí tuve que enfrentarme con este tir y no terminaba de matar entonces uno así pues con un poquito de ps no es lo mío o sea no no es no es la mejor opción a mi parecer entonces prácticamente todas estas batallas que les estoy mostrando las perdí las perdí para ser sincero entonces no lo vi funcionar por por ese aspecto si allí medio que tuve varias kills si etc pero bueno no era prácticamente lo mío y ya la batalla final es esta que está acá está en velocidad normal y para que ustedes vean cómo se mueve el robot para que vean que si es que es ágil si en ese aspecto porque son y si lo hizo bien el robot es bastante ágil por eso es que pienso que no lo no le dan a sacar un piloto legendario que le aumente la velocidad quizás va a ser un piloto legendario que le aumente el daño a las armas quizás o quizás le van a aumentar el escudo ahí sí porque cuando te consigues con un titán chetado el escudo a ellos no aguanta absolutamente nada si no es que sea súper súper eficiente en ese aspecto a mi parecer no es para nada eficiente acá los enemigos que me tocaron son enemigos buenos y está el clan este iron smile están los clanes que medio ya reconozco porque me los topo en la madrugada entonces pues súper eficiente el robot pues miren lo que hago me toca esconderme moverme si tratar de evitar no voy por balizas no hay mucho apoyo doy apoyo a la larga distancia pero no es que sea mejor tipo de apoyo entonces pues prácticamente en esta batalla me pasó lo mismo que en la primera batalla que les mostré fue el mismo mapa fue las únicas dos veces que de 10 de 12 batallas dos veces me salieron estos mapas mapas largos lo demás son mapas cortos entonces y prácticamente pues medio testé acá traté de desacarle el jugo al jagger dije bueno voy a voy a tratar de hacer un video para que los que sean amantes del sniper lo vean en su mayor esplendor como les dije le coloque el rompe escudo porque me tope mucho aires me tope mucho bulwark mucho si mucho aires entonces y bueno con el rompe escudo porque la idea sea un sniper entonces si te sale un escudo pues tratan de romper el escudo acá no sé por qué no funcionó el rompe escudo antes pero bueno ahí trato de darle la estocada final y pues nada y si te sirve si te sirve si tu equipo es muy bueno si tu equipo es muy eficiente defiende mucho el centro obviamente yo me posiciono acá y puedo ser sniper del lado izquierdo y del lado derecho si podría hacer bastante daño allí del lado y lado si pero eso demanda que tu equipo sea muy eficiente entonces prácticamente en mi opinión personal es que el matchmaking está loco y es muy difícil conseguirse un equipo de randoms que sea súper eficiente y más si tú estás campeando si entonces imagínate yo no le puedo exigir a un equipo de random que el nivel normal sea mk1 10 9 que sea súper eficiente si yo me voy a quedar toda la batalla campeando como un tonto entonces ese estilo de juego particularmente no es lo mío por eso es que no se lo recomiendo el robot es divertido te puedes divertir un rato sacándole la piedra a los demás y imaginándote que te están puteando la vida allí pero en general no 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 es que sea mi opción preferida si este robot me lo regalan no va a pasar como el escorpión no pienso subirlo de nivel porque no es mi estilo de juego si entonces si ustedes son sniper o les gusta ese estilo de juego y tienen oportunidad de conseguir este robot pues súper bien súper divertido yo lo usaría con otras armas con estas armas no me no me gustó mucho no sé lo único atractivo de estas armas hasta el momento es que traspasa la habilidad de Lich entonces traspasa la habilidad de Lich y tienes el rompescudo pues puedes destruir prácticamente a todo lo que se te acerca si lo que no me pareció efectiva es que no le hacen casi nada de daño a los titanes fíjense acá ya estaba minuto 6 ya los enemigos comenzaron a sacar titanes y yo seguía con este tratando de alargar la vida pero estaba consciente de que si seguía con el sniper iba a pasar como la primera batalla que tuve que perdí a pesar de que íbamos ganando perdí a la final porque no le apoyó entonces fíjense aquí le metí un pepinazo a ese a un min y no le hice ni cosquillas un poquito un poquito me imagino que estaba en muy buen nivel más adelante vamos a ver que si le hago un buen daño un daño decente no es que sea un muy buen daño a otro a un min pero quizás estaba bajo nivel porque esta vez no revisé los niveles porque estaba fastidiado por perder tantas batallas para serles sinceros me dio burda de la dilla y dije no no voy a revisar los niveles porque que fastidio si pero por los tipos de clanes pues ustedes vayan allí deduciendo si están a muy muy buen nivel o bajo nivel fíjense este es el a un min que medio le bajo vida si le hago un daño ahí digamos que no sé quizás ustedes digan que atractivo o decente fíjense le metí un pepinazo allí le bajé como un porcentaje pero él aplicó sanación y se sanó entonces pues realmente no no es la gran cosa que digamos lo que si me ha parecido atractivo y que los otros youtubers he visto que me han dicho que no es tan efectivo pero yo desde que lo estoy utilizando siento que mi Arthur viola a todo el mundo acuérdense que aquí el escudo me ayudó si me ayudó bastante y me están atacando por todos lados y ya dije bueno aquí voy a perder si sigo con la paja del sniper sigo con la paja del sniper ya creo que mis amigos habían perdido varios titanes y pues nada ya cuarta baliza voy a meter el último pepinazo a ese y voy a sacar el Arthur porque el Arthur considero yo que sigue siendo el titán más efectivo dura la que me duela pues allí hay gente que dice no que es que los los competitivos utilizan a un min y no sé qué cosa gente si ustedes desean guiar por los competitivos se van a volver locos porque los competitivos en este juego que este juego no es tan competitivo para ser cierto porque toda vaina te saca te saca ventaja si los módulos pasivos es una ventaja los pilotos son una ventaja los módulos activos son una ventaja los drones son una ventaja el mk2 es otra ventaja bueno entonces los que son competitivos que gastan dinero y gastan tiempo que considero que gastar tiempo es igual que gastar dinero entonces ellos tienen la posibilidad de cambiar la meta súper rápido si ya si ustedes ven yo me he conseguido gente competitiva de clan stop con dos o tres hulk en el en el en el hangar entonces tú dices verdad esa gente le gasta bastante dinero al juego y le gasta bastante recursos entonces no me puedo guiar por ellos porque imagínense si yo le digo no la idea es tener tres hulk la idea es tener seis overdrive units si la idea es tener esos te vuelves loco si imagínate te vuelves loco porque quien va a tener tiempo y recursos para sacar todo lo más chetado del juego si es algo pues desquiciante si te pones con esa mentalidad te vas a volver loco vas a decir que este juego es pay to win que este juego es lo otro etc etc si te pones con esa mentalidad de que tener siempre lo más chetado yo ahorita estoy teniendo dos hogs en mi cuenta principal porque estoy loco si me lo gané dije bueno lo voy a subir porque si me gusta el robot y me parece que si le voy a sacar jugo de aquí adelante si pero si no de verdad que no lo no optaría por tener dos hogs tuve solamente un duavana tengo solamente un scorpion a nivel 10 y no lo voy a seguir subiendo entonces fíjense si ustedes ven aquí el artur prácticamente con el artur me pude ir hacia a todos lados y dar apoyo robar balizas pues el matchmaking estaba loco pues había gente con galahat en mi equipo había natacha con zenin en el otro equipo ya eso yo particularmente no lo puedo controlar pero fíjense aquí están gente con scorpion etc etc y pues yo traté de darle la última estocada robando esta baliza mis impresiones las armas no son super op hacen un daño decente la arma incorporada del jugger hace un daño decente y pues el robot es atractivo si te gusta cambiar pues el estilo de juego a mi no me gusta les voy a dejar ya al final de este video el video corto de los ganadores de los drones para que vean allí quien ganó y pues nos vemos en otro episodio gente bye bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.